Hola, buenos días, gracias Luis por acercarse hasta la oficina, esta nueva, estamos inaugurando todo nuestro sector nuevo, refaccionado de la Asociación para el Desarrollo, así que muy contentos por eso. Bueno, en cuanto a tu área laboral, ¿qué es lo que nos podés contar? Bueno, la oficina de empleo está trabajando ya en varios programas, si bien nosotros todavía estamos a medias desde el punto de vista formal porque no tenemos la habilitación, que es el último escalón que tenemos que tener, ya podemos comenzar a trabajar porque estamos habilitados en el sistema. Nosotros estamos trabajando actualmente en varias actividades. La del viernes pasado hicimos una reunión muy interesante con los contadores y referentes del sector productivo de San Javier, que es una pata importante en todo esto, ¿no? Si bien el Estado pone mucho recurso físico, financiero para la oficina de empleo, el recurso del sector privado es muy importante porque serán quienes irán a contener a los chicos que salgan de acá. Bueno, nos reunimos con el sector privado, trabajamos los programas de exenciones impositivas como crédito fiscal, entrenamiento laboral y los de formación y capacitación laboral, que son todos los programas que las comercios, empresas, molinos de San Javier pueden presentar junto a nosotros para poder así contener chicos. Por ejemplo, si un molino o un comercio de San Javier se decide a contener uno de nuestros jóvenes que se capacite desde acá, tiene exenciones impositivas muy interesantes, que es lo que, bueno, la contracara de esto, ¿no? Que el Estado le pone tanto énfasis. Y después, bueno, eso con relación ya armamos una red de trabajo con todo ese sector que es muy importante, es el sector formal, de la economía formal de San Javier. También estamos trabajando para este viernes en dos ámbitos muy importantes. Uno, una convocatoria a alrededor de 50 chicos que se inscribieron en el Estado de tu Barrio que han terminado la secundaria. Bueno, todos esos chicos los vamos a convocar porque vamos a hacer un taller de orientación laboral. Es el primer taller de orientación laboral en San Javier. Así que, bueno, estamos muy expectantes estudiando para ese día y viendo qué población está convocada, que desde mañana empezamos a convocar por teléfono a todos los chicos para que se vengan el viernes de 9 a 11, que va a ser el taller. Es un taller muy específico, personalizado y que está dirigido a chicos que hayan terminado la secundaria, que se hayan inscrito. Igualmente, la inscripción sigue abierta. Que si hay chicos que no se enteraron, que no fueran al estado en tu barrio, no hay ningún problema. Va a haber muchos talleres, así que no hay problema con eso. Y otra de las patas importantísimas del viernes, bueno, perdón, para este taller de orientación vienen referentes de la Nación, para acompañarnos sobre todo a nosotras que somos nuevas y estamos aprendiendo en todo esto. Es muy nuevo para nosotras también. Y para el viernes también con funcionarios de Nación también, de Gerencia de Empleo, Delegación Santa Fe, vamos a trabajar dos programas muy interesantes. Uno es el Promover, que es el programa que está planteado para la igualdad de oportunidades para personas discapacitadas. El programa es específicamente para personas discapacitadas y lo que propone es una batería de acciones y de programas y de capacitaciones para la inclusión de personas discapacitadas. Convocamos a las instituciones, convocamos a los grupos que trabajan en la temática porque esto tiene que ser un trabajo en equipo, no existe otra manera. Y la otra pata importante del viernes es los de grupos vulnerables. Convocamos a la red, a Defensoría, a profesionales que trabajan en la temática para abordar una temática muy específica, que es el trabajo a través de la Oficina de Empleo con grupos de chicos con problemas de adicciones, con problemas de roces con la ley, que no sean problemas graves, por supuesto, porque ya es otro sistema que nos toma. Pero sí nosotros podemos tomar desde acá chicos que han tenido conflictos simples con la ley, que tienen problemas, como te dije, de adicciones u otras vulnerabilidades sociales. Así que son temas muy interesantes a trabajar que ya San Javier de entrada, porque es una política de Estado que nosotros adherimos y la vamos a profundizar en San Javier, queremos empezar a tomar estas temáticas. Bien, Silvina, más allá de lo que nos contás, por ejemplo, hoy un joven de 18 años que no tiene trabajo, viene aquí a la oficina, ¿qué es lo que se le puede ofrecer hoy? Hoy le ofrecemos primero inscribirse en el sistema, que es lo más importante. El sistema, por eso ya lo estamos trabajando, está habilitado. Son todas cosas, son todas gestiones de mucho sentarse y estudiar mucho y trabajar mucho. Por eso son tan demorosas. Es todo muy pautado. Nosotros le vamos a ofrecer a ese joven que se inscriba, vamos a hablar cuando se inscriben. Se hace una entrevista online que lleva sus buenos minutos, lleva más de 20 minutos, 30, porque tenemos que consultarle todos los aspectos de su vida, relacionarlo al trabajo, por supuesto. A partir de ahí consultamos sus deseos, sus necesidades, las planteamos dentro de la plataforma y a partir de ahí, como te decía, por ejemplo, ya le podemos plantear estos cursos de orientación laboral si terminaron quinto. Y si no terminaron quinto, lo primero que hacemos es plantearle la posibilidad del ingreso a empleo joven porque ese chico si no terminó quinto, si no terminó la secundaria, si no está yendo a la secundaria, si no tiene trabajo, no está incluido en el Estado, excepto que sea un chico con alguna discapacidad y tenga una pensión. Si no, no está incluido en el Estado. Para el Estado no existe, exacto. Entonces, lo primero que hacemos es incluirlo. Le vamos a ofrecer el empleo joven si tiene menos de 25 años. El empleo joven, ya estamos cerrando el primer curso de introducción al trabajo, que es un curso becado. O sea, que el chico que viene a hacer el curso va a recibir una beca porque es la manera también de decir, bueno, no hago esta changa, pero sé que a fin de mes voy a tener para pagar mis gastos mínimos. Entonces, bueno, esos cursos ya todos son becados. Todos tienen una remuneración. Empezará por empleo joven si tiene esa edad y después continuará con los entrenamientos laborales, con el Pile en Palme, que es el último programa que ya en diciembre se pone en vigencia. O el programa que se adecue más a su situación. Es muy personal la cuestión, ¿no? Pero hay un montón de programas y hay una batería de oportunidades, de entrenamientos y de capacitaciones que estamos armando. Tenemos una reunión prevista con WOCRA para empezar las capacitaciones. WOCRA es muy abierta a trabajar con oficina de empleo, así que ya la semana que viene posiblemente ya acordemos esa reunión. Y estamos planteándonos también dos capacitaciones importantes. Ya están pedidas para el año que viene ya para empezar con todos esos chicos que ya han hecho el CIT, que es el curso de introducción al trabajo. Que es muy importante porque ese programa son tres meses intensivos de trabajo con nosotros. Muy introspectivo es. Hace que el chico, la chica tenga como una orientación de qué es lo que quiere y qué es lo que puede y qué es lo que hay, ¿no? Que es todo un tema para todos los chicos que no saben dónde están parados en este mundo tan difícil y tan exigente desde lo laboral. Y también, basándome en la pregunta que me hacías, también le vamos a ofrecer un aula informática municipal de capacitación laboral. Que están las instalaciones, digamos, desde el punto de vista municipal, está todo. Todo. Absolutamente todo. Simplemente falta que baje el programa, que ya no le debe faltar mucho porque nosotros aprobamos todas las instancias para instalarlo. Ahora bien, supongamos que una persona se capacitó, conoce algún oficio, se acerca aquí, ¿qué es lo que a usted les puede ofrecer algo? Sí, por ejemplo, en el caso de una persona que comenzó acá. Vamos a tomar una persona que hizo el CIT, que se entrenó laboralmente, por ejemplo, en atención al público, por decir algo. Bueno, la red esta, que es la otra pata que tiene que ver con el centro comercial, con la Secretaría de la Producción, con el sector privado, va a tener una nómina de personas avaladas por una oficina de empleo a la hora de ellos seleccionar empleados. Y no es lo mismo que vayas solo a pedir trabajo, a ir con un currículum vitae formado desde oficina de empleo y avalado desde oficina de empleo. Nosotros en el programa podemos tener hasta dos años una persona, que es mucho tiempo para capacitarse y fortalecerse. Entonces, una persona que egresa de acá, para egresar ya ha pasado por entrenamiento laboral, que son programas pagos, puede pasar a PIL en Palme, que es el programa que equipara el salario mínimo vital y móvil. Bueno, hay una serie de paquetes de programas y de beneficios, tanto para el empleador como para el empleado, que les va a permitir poder acceder a un mejor servicio. Y en el peor de los casos, tiene el aval, digo peor en el caso de que no tenga inserción laboral lo que elija, porque puede suceder también que haya mucha demanda de algo y poca demanda de otra cosa. Nosotros tenemos una línea zonal, nosotros trabajamos, la región de la costa va a ser una región para la demanda laboral. No obstante, al tener habilitado el programa nacional, si una persona decide quererse anotar en cualquier otra ciudad del país, nosotros lo podemos inscribir desde acá. Lo cual es importante también, de acuerdo a sus condiciones, a su situación personal y todo eso. ¿Cómo ha sido la repercusión de la apertura de la oficina? ¿Se acercan a gente, a consultar? Muchísima. Mirán, yo creo que fue una que tiene que ver mucho con los medios esto, porque en realidad nosotros todavía estamos a media máquina. No hubo una inauguración formal de la oficina. Sí, nosotros por la premura y por la importancia de la situación decidimos con el intendente comenzar a trabajar, que es lo más importante en definitiva. Pero a pesar de que nosotros no hemos hecho una apertura oficial, que en algún momento se hará con todo lo que tenga que tener, nosotros decidimos y lo hablamos con el intendente, era un desafío muy grande empezar igual, lo decidimos hacer igual. Y la verdad que, por darte datos, nosotros en el primer operativo que hacía días que tenía habilitado el sistema, inscribimos 130 chicos. Muchos. Y en el transcurso de este tiempo también, hemos inscrito a mucha gente, mucha gente está a la espera de las inscripciones, porque estoy tratando de hacer la medida también de que surgen los programas para no generar expectativas que no correspondan. Porque esto es una base de capacitación y entrenamiento laboral. Lo que sigue, sigue acompañado de nosotros, pero ya no depende de nosotros, ¿no es cierto? Es claro eso. Por eso también cuidamos mucho la expectativa de las personas. Pero a pesar de esto, de contarles a la gente todo esto, la última pregunta siempre es, bueno, decidís igual, sí, claro que sí. Y están todo el tiempo preguntando, mira, para el curso de gasista, que es un curso promocionado por el Ministerio de Trabajo, o sea, nosotros tenemos injerencia en el curso, se anotaron 300 personas. Lo cual también nosotros con los directivos de la escuela técnica lo planteamos con un poco de preocupación, porque un curso de 25, que se anotó en 300, pero yo les decía también que hay que tomarlo también como una medida para que ahora que tenemos ese canal abierto, el Ministerio de Trabajo sepa la enorme necesidad que hay acá de generar instancias de capacitación, entrenamiento laboral, porque es un círculo eso. Una empresa va a venir si ve que el Estado está presente en cuanto a acceder a crédito fiscal. San Javier no tenía todas esas posibilidades. Cuando se arme el área industrial hay muchísimos programas de promoción para quienes se instalen en el área industrial y tomen gente de oficina de empleo. Es todo una cadena. Nosotros estamos en el primer escalón. Costará, estamos poniéndole mucho trabajo, mucha plata de la Municipalidad de San Javier, mucho recurso humano y mucho esfuerzo. Llevará su tiempo, pero nosotros a pesar de eso estamos conscientes de que se está haciendo un buen trabajo y lo vemos en la repercusión, sobre todo en lo rápido que se han ido dando las cosas desde el Estado Nacional. Claro. ¿Cirvina, qué va más? No, nada más. Agradecerles enormemente siempre estar presentes. Y bueno, ahora queda todo un trabajo muy importante que seguramente será tema de discusión para otras entrevistas, Luis, acerca de cómo van funcionando y las expectativas que tengan los chicos. Y bueno, como a mí me gusta trabajar, yo ya me voy armando de estadística, de trabajo social desde el punto de vista de saber cuál es la estructura y qué es lo que la gente quiere y pretende en esto. Porque si bien nosotros tenemos mucho trabajo y vamos a abrir las puertas para ese trabajo, hay algo que es imposible de suplantar y que tiene que ver con la decisión personal. Es decir, que la gente, que los chicos, las chicas, los jóvenes, los adultos entiendan y crean y consideren y tengan la convicción que a través del entrenamiento y de la capacitación laboral, podemos mejorar nuestras condiciones laborales. Fue una producción de Gigacom.